buenos días miguel buenos días aquí estamos hoy grupeta de dos a pasar calor a pasar calor ya lo creo y poner los morenitos te has hecho crema pues ya somos dos ya somos dos hoy vamos a coger buen moreno entonces hay que hacer marca moreno cangrejo eso es moreno cangrejo vamos a coger hoy hoy entrenamiento que nos vamos a olvidar un poquito de los kilómetros y vamos a ver si llegamos a los 1500 de desnivel positivo acumulado hemos estado hablando un poquito mientras cruzamos el puente sobre tres cimas hacer y va a ser casi la misma pero tres veces no eso es por distintos lugares la primera va a ser subir hasta el pirulí desde con los tiza desde baracaldo eso es desde baracaldo subiremos al pirulí que es la subida más dura de las tres no sigue un poquito la que subes más alto eso es siempre tiene unas rampas importantes que yo la conozco y pero bueno nos la vamos a quitar la la primera así que venga ya empezado miguel el calvario poco a poco primeros metros de la subida hasta el pirulí por por donde por baracaldo por baracaldo por baracaldo vamos a a dosificar muchísimo porque es la primera y es la más dura y quedan otras dos a ver cómo se da el día hoy y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Parece un bosque de estos de la prehistoria. Y encima sin tráfico. Ni un coche nos ha pasado todavía. Ahora eso sí. Un poco cabrona. Hay unas rampitas... Majas, majas. Yo voy con todo metido. No me he cortado un pelo. Con todo metido voy. Bueno. Ya hemos subido la mitad más o menos. Así que... Otros 200... Otros 220-250... De positivo nos quedan. Para llegar al Pirulis. Vamos, Álex. Que ya estamos arriba. Ya está, ya está. Primera tachuela superada. 611 metros de desnivel positivo llevamos. Está bastante bien. Nos hemos quitado... El calor. Aunque ya está apretando. Pero aquí como íbamos entre árboles... Se iba de lujo. Pues ahora bajamos a Trápaga. Y subimos por Trápaga, ¿no? Eso es. Hasta... La Reineta. Trápaga, La Reineta. Ahí enfrente está el Pirulí. El no leshá Trápaga, La Reineta. ¡Ay, ay! ¡Come, come! ¡Come que nos va a hacer falta! Bueno, hemos subido 600, ahora vamos a subir 400 más o menos Vamos de más a menos Y cuando lleguemos arriba a la reineta Calculo que llevaremos unos 1.100 de positivo Así que nos quedarán solamente 400 más Para llegar a los 1.500 que tenemos planeados Vamos a darle aquí a la bajada Esta bajada un poquito larga y rápida Se hace muy rápido esta bajada Hace unas semanas creo que cogí 80 bajando por aquí Hoy no voy a intentar batir récords Porque hay que guardar fuerzas para lo que queda Pero seguro que nos acercamos ¡Suscríbete al canal! 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 Hace calorcito. Hay pollito. Según vayamos llegando arriba irá soplando un poquito más el viento. Ahora de momento aquí no sopla nada de viento. Pero arriba ya, a ver si nos refresca un poco. Calorazo, calorazo. Vamos, Miguel, vamos, Miguel. Que ya está. Mil metros casi. Mil metros de positivo. No queda nada. 500 más. Ya está hecho. 500 más. Ahora, kilómetros no van muchos, ¿eh? 40 me marca mi ola. 40 kilómetros, mil de positivo. Como si fuéramos con lo de monte. Buen promedio. Ahí abajo se ve el puerto deportivo y toda la costa. La reineta, Miguel. Ya está. Ya hemos llegado. Segunda tachuela. Solo falta bajar en el funi. Casi 1.100 metros. 1.040, queda algo más. Quedarán unos 15 o 20 más. Sobre 1.050. Cuando lleguemos arriba. Mira, aquí se coge el funicular. El otro día que subí con Kiko, le vimos que bajaba. Una pena no haberle visto hoy para haberle sacado. Esto es historia de... de la zona. El funicular este. De la zona minera. De la zona minera. Creo que sí. Bueno, ahora bajamos. Y mientras bajamos, negociamos el siguiente. ¿Qué te parece? ¿Eh? A piedra o a pelotijera. Sí. Bueno, ya está negociado, ¿no? Tercera subida la vamos a hacer por el campillo. Por el polígono del campillo. Así que con esta ya rematamos la jornada. Rematamos la mañana. A ver si llegamos a los 1.500. Igual no llegamos por un pelín, ¿eh? Pero bueno, eso tiene solución. Ya haremos algo para llegar. Pero bueno. Ya son las 11 de la mañana y está pegando Lorenzo de una manera impresionante, ¿eh? No nos hemos echado crema, ya verás tú. Después de la ducha. Buena marca. Ya verás, ya verás cómo va a picar. Venga. A por la tercera. Arriba está el premio, que luego hay bajada y para casita. Y ya verás, ya verás. zona minera amigos que miguel ya hemos repuesto agua ya está vale pues estamos a 200 metros de nuestro objetivo pero yo creo que entre que subimos a la reineta bajamos a trapaga unos cuantos toboganes que por el camino vemos a porto lo conseguimos cuando lleguemos al puente colgante tenemos ya los 1.500 esperemos si no tiene solución que rampas hay por todos los lados vamos a bajar y y y ¡Suscríbete! 1.430 de positivo, me faltan 70 metros, plan B que es Subirita Artea, un clásico, aquí me garantizo unos 100 metros de desnivel positivo y con eso completo ya los 1.500. Miguel ya se ha marchado para casa, creo que hoy tenía barbacoa, hoy tiene permitido comer de todo, porque con el calor que ha hecho y los metros que hemos subido, pues puede comer hoy con toda libertad, que ha quemado bien. Y yo pues venga, voy para arriba, 15 minutos me quedarán y luego para casita. Deberes hechos, 1.500 metros de desnivel acumulado, me saldrán unos 70 kilómetros más o menos menos, y yo creo que está bien por hoy. Recordad que el sábado que viene estamos en Arguedas, nos vamos a la Stream Bardenas y esperamos tener menos calor del que está haciendo esta semana. Porque he hablado con gente de allí y la verdad que están asfixiados. Así que a ver qué nos depara el tiempo en una nueva aventura por el desierto navarro. Un saludo amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.